Un alegre y colorido desfile dio apertura a la celebración del cumpleaños número 96 del municipio de Río Frío, en el que participaron diferentes instituciones que históricamente han trabajado por la seguridad, educación, bienestar y progreso de la comunidad ríofriense. En el acto protocolario liderado por el alcalde Pía Francisco Javier Álvarez, los asistentes apreciaron diversas actividades culturales propias de Río Frío a cargo del folclor de río, café y sabor. A partir de las 2 de la tarde se llevó a cabo la tarde infantil en el parque principal de esa localidad, juegos, concursos, dulces y mucho más. La Administración Municipal agradeció a todas las organizaciones que se vincularon para celebrar este importante evento, entre ellas la institución educativa Alfredo Garrido Tobar, la institución educativa Nemesio Rodríguez, el Hospital Kennedy, la Policía Nacional de la Estación de Río Frío, grupos de adulto mayor de Río Frío y Portugal de Piedras, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Ejército Nacional, Café y Sabor, Folclor de Río y la Iglesia Santa María Magdalena de Río Frío.